Y los reyes del cumbión, mira que ya, nos vamos mamita, pero con palmas, 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 eso Vamos a bailar muchachos, la alegre cumbia para bailar, vamos a bailar muchachos, la alegre cumbia para gozar Al son de guacharaca y de timbaletas para bailar, al son de guacharaca y de timbaletas para gozar Cumbia, cumbia, vamos todos a bailar, cumbia, cumbia, vamos todos a gozar Cumbia, cumbia, vamos todos a bailar, cumbia, cumbia, vamos todos a gozar Oye Cristian, suena y suena y suena ese güero papá Pero que bonito Un pasito bailando, un pasito bailando, un pasito bailando, un pasito bailando Un pasito bailando y no vamos, no vamos, no vamos Vamos a bailar muchachos, la alegre cumbia para bailar Vamos a bailar muchachos, la alegre cumbia para gozar Falzón de guacharaca y de timbaletas para bailar Falzón de guacharaca y de timbaletas para gozar Cumbia, cumbia, vamos todos a bailar Cumbia, cumbia, vamos todos a gozar Cumbia, cumbia, vamos todos a bailar Cumbia, cumbia, vamos todos a bailar Cumbia, cumbia, vamos todos a bailar Cumbia, cumbia, vamos todos a gozar Y nos vamos mamita Calmas, 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 calmas